¡Hey que pasos chavales! ¿Os acordáis que hace un tiempo subí un vídeo diciendo cómo buguear las evoluciones en el EF64? Pues ya hoy voy a reclamar mi evolución bugueada, vais a ver qué opción elegí, os traje muy buenas cartas y yo me decanté por una y os voy a enseñar cómo lo conseguí. Pues nos vamos a meter aquí en galería de contenido multimedia, nos metemos a favoritos y aquí vemos que tengo atameses de plata. Pues bueno, conseguí atameses de plata, lo compré en el mercado, no valía mucho bueno, sí, 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 valía, valía 9.000 monedas, estaba extinto. ¿Veis que lo meto en la evolución del rojo de FUT Champions? Pero, ojito, porque hay trucos, ojito, porque hay trucos. Yo antes de conseguir el Tameses rojito, mirad lo que hice, le damos a continuar y una vez le damos a continuar se nos mete aquí en apartado. Y veis que tengo dos Tameses evolucionándose. Pues mientras yo estoy iniciando el rojo, yo antes había hecho la Evo de Leyenda Anónima del Toti y conseguí un Tameses con más media. ¿Qué pasa? Yo evolucioné al Tameses, pero no lo reclamé. Así que dejé que la Evo caducase en el nivel 1, lo completé, pero no la reclamé. Dejé que la Evo caducase. Una vez la Evo caducó, se reclamó solo y lo metí en la Evo roja de FUT Champions. ¿Qué pasa? Aquí la Evo ya estaba bugueada. Luego, aquí tenemos la Leyenda Anónima del Toti. Tendríamos un Tameses con 78 de media. No lo reclamé, como dije. Y una vez ya he hecho la Evo roja de FUT Champions, hice la Evo roja de FUT Champions. Y como veis, está Tameses rojo en la Evo que yo hice antes de la roja. Hice primero la Leyenda Anónima del Toti, luego la Evo roja. Y una vez hice la Evo roja, me seguía saliendo la Leyenda Anónima del Toti. Y en carta roja, que yo no la metí, que yo ya la había reclamado y todo. Esto estaba todo bugueado. Reclamé el Tameses de 78 y lo metí en la Persecución doble plus. Que esto ya teníamos un Tameses de 78 y sigue apareciendo de 74. Una locura. Encima todo sale otro Tameses arriba. Total, que me hice la Evo de Persecución doble plus y vamos a por el Tameses. Nos metemos en Evoluciones. Nos metemos en Mis Evoluciones. Y aquí tenemos ya el Tameses, que esto ya lo podemos reclamar. No hace falta que gaduque ni nada. Le damos a Reclamar Evolución. Y chavales, mirad que locura de carta. Tameses de 92 de media. Y vamos a ver los números en game del Tameses. Lo vamos a enviar ya al club. Lo vamos a poner ahí porque va a ser titular e indiscutible en el equipo. Mi plantilla. También había un Caspus muy setado. Había muchas cartas setadas. Había muchas cartas. Traje muchas cartas. Si visteis esos vídeos tendría ahora mismo seguramente alguna carta setada. Decímoslo en los comentarios. Tienes un Tameses con 3 de skill, 5 en pierna mala. Pero este tío va a hacer boss to boss, pero más defensivo. Normal en ataque. Alto en defensa. MC, MCD, Seria. Francés tiene química. Radiactivo. Perfecto. 84 en ritmo. 81 en tiro. 84 en pase. 89 en regate. 90 de defensa. Una locura. Pero es que tiene 93 en físico. 93 en físico. Tiene playstyle plus de pase incisivo y relente plus. Da muy buenos pases al hueco y no se cansa literalmente. Luego playstyle en blanco. Tiene regate hábil. Tiene también el de pase de empeine. Y tiene también el de barrida. Y es una locura de cartas. Es una locura de cartas. Este Tameses. Le vamos a dar estilo de química sombra. Como lo voy a tener de MCD. Boss to boss. Pero que también defienda muso. Le vamos a dar. Vale, ya va a tener con sombra. Vale, ya va a tener con sombra. Qué locura de cartas. Este Tameses es una locura. De verdad una locura. Es que es brutal, es brutal, es brutal. Es brutal. Si viste el vídeo. Mucha gente tiró por este Tameses porque me lo dijo. Y se vale darle gusto al vídeo. Suscribiros al canal. Si no estáis suscritos. Comentadme en los comentarios. Si os había hecho alguna evo bugueada de la que subís. Y hasta la próxima, chavales. Adiós.